Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, buen día. Ahora, hace ya mucho tiempo, un 11 de septiembre de 1973, los Estados Unidos de América imponían a sangre y fuego en Chile las ideas de Milton Friedman, el neoliberalismo conservador. Esas ideas que tanto dolor, tanto atraso, tanta muerte, le trajeron al pueblo chileno. Cerramos un cachito los ojos y vamos a ver el Estadio Nacional de Chile lleno de compañeros detenidos, muchos después desaparecidos. Vamos a ver a Salvador Allende con un casco militar y un fusil en la mano, defendiendo al gobierno y después por décadas nos dijeron que se había suicidado. Fueron ideas impuestas a sangre y fuego. Hay que decir la verdad, aunque duela. Para muchos de los nuestros, la concertación chilena, y lo digo de manera peyorativa, se había transformado en el paradigma. No eran solo los Pinochet, los Piñera, eran también la Bachelet, el Marco Enrico o Binami, eran todos, finalmente. Neoliberales y socialdemócratas se unieron en un modelo perverso, que durante cuatro décadas lo vendieron como la panacea, como el modelo imitar. ¿Cuántos de los nuestros aún del progresismo, cada vez que nos decían que había que construir un modelo en la Argentina, se remitían inmediatamente al modelo chileno? Al modelo de un pinochetismo lacerante y brutal, asociado a la peor socialdemocracia, progresista, entre comillas. Hoy toda la clase política chilena está fuertemente cuestionada. Escuchen lo que les voy a decir ahora. Incluida Camila Vallejos, incluida Camila Vallejos. Desde la centraña de la cordillera brota un pueblo que pide vivir de otra manera. Que no se banca más las inequidades, las humillaciones, la muerte que trajo la privatización, que trajo la ausencia del Estado, que trajo la flexibilización del derecho, el endeudamiento externo, el alineamiento indiscriminado con los Estados Unidos. Ahí está. Miles y miles en las calles. Más del 85% de los chilenos decidieron apostar por una nueva constitución. Más allá de los partidos y más allá de la rosca institucional imperante en la Chile de hoy. Surgieron de cada pibe que se quedó sin ojo en las protestas, de cada viejo o vieja que murió por ausencia de protección del Estado a la hora de cuidar la salud. Surgió de los altos índices de desocupación, de los pautérrimos niveles del desarrollo humano. De ahí surgió de las entrañas mismas de la cordillera. ¿Quiénes fueron las mujeres heroicas? ¿Quiénes fueron los Mapu, los Maputes, revelados de la mitad de Chile hasta Punta Arena? ¿Quiénes fueron los jóvenes, protagonistas centrales de todas y cada una de estas protestas? ¿O fueron todos juntos, más amuestros, los trabajadores chilenos? Chile está sublevada. La semana pasada fue Bolivia, la semana pasada fue el pueblo argentino en las calles, hoy es Chile, en unos días el Ecuador es una América que despierta, una América que quiere desembarazarse de una vez y para siempre de este monstruo inmundo que es el neoliberalismo conservador. Y que todavía no lo quieren, de manera soterrada, seguir imponiendo en la Argentina Macri, Mañeto y la embajada de los Estados Unidos. Ahí están. Cada cosa que tocase nuestro país, atrás están ellos, sus podridos y mezquinos intereses. Mirás el problema de la tierra, ahí están ellos, con sus latifundios, su tantris, su mierda para pocos. Tocás a las mujeres, ahí están ellos, ahí están ellos. Con su patriarcado, con su machismo, hoy nos venimos a enterar que Clarín y sus 236 licencias con la Nación, con el Grupo América, defienden a los herederos hombres de la oligarquía argentina contra las herederas mujeres. Ni siquiera eso tienen el destino, el decoro de poder parar, de poder hacer. Mirás a la justicia, tocás a la justicia y atrás están ellos, con los gestor Nelly, con todo, con toda su lacra, con todos sus jueces corruptos, su justicia inmunda. Estamos convocados a transformarlo todo, todo. A no dejar las convicciones colgadas en la puerta de la Casa de Gobierno. Estamos convocados a enfrentar al poder desde la nada misma, con nuestra participación, nuestro protagonismo. Era Kirchner, Kirchner era un desmisurado, era un desproporcionado, era un provocador, un confrontador. No tenía un carajo que ver con la moderación. Eso era Kirchner. El primer día de gobierno, Néstor Kirchner, ¿de quién nos vamos a ocupar el día de mañana? Pasó a retiro a 54 oficiales superiores en las Fuerzas Armadas que comulgaban con el Concentro de Washington. El primer día de gobierno, les pegó una patada en el culo y fueron a parar a la muchísima mierda. Ese día me enamoré de ti. Porque dije, si este tipo hace esto el primer día, es porque vino a cambiar la historia. ¿Qué hay que hacer con esta basura inmunda que nos quiere llevar a la devaluación? A patadas en el culo a la devaluación y a la dolarización. Macri, Manieto y la Embajada de Estados Unidos tienen eso. De devaluación y dolarización. No hay que darles un carajo. Hay que perseguirlos. Por favor, manden 500 tipos de armería que rompan todas las cuevas, que los lleven a estos lados. Queremos las cárceles de traficantes de dinero, que es lo mismo que decir que son traficantes de armas, traficantes de la muerte. Traficantes de dolor, traficantes de un país inhumano, injusto. Prohibamos en los medios a que pase la cotización del dólar libre. El dólar libre es la pelota. El dólar es ilegal. Totalmente ilegal. Ahora, tenemos que salir del masomenismo. Tenemos que salir de esa cosa de querer tener un millón de amigos. Un millón de amigos a la pelota. Mis únicos amigos son los trabajadores, el pueblo, la clase media. Los ruidos de este país que se caen. Los ponemos en la vereda de enfrente. Y no lo digo por desmesurado. Lo digo por kirchnerista. Hoy todos hablan de kirchner. Todos hablan de kirchner. Todos se desgaguen las vestiduras, hacemos marchas, estamos a todos lados. Ahora veo algunas caras que hace 20 años le daban la espalda a kirchner. Y son kirchneristas y gozan de privilegios en el kirchnerismo. Yo estoy en la cárcel. Y les puedo asegurar que los primeros días de Néstor Kirchner, diría los primeros tres años, era un buleadito atrás de él. Confiando en su inquebrantable voluntad de contar la historia. Tuve un privilegio inmenso que los nuevos biógrafos, esos que te quieren correr del papel central de la historia, te testan. Carlos Kunkel, Aníbal Fernández y Luis Delea, fuimos los tres voceros oficiosos de Néstor Kirchner durante tres durísimos años. Haciendo batallas en la opinión pública, desmesuradas, confrontativas, rompiendo ejes, yendo con todo, con todo, para cambiar la historia. Enamorado de un tipo que quedará para siempre en nuestro corazón, en nuestra memoria. Hoy, como lo hago tantas veces, porque lo mío, ustedes saben bien, no es oportunismo. Acá, a Quilapayún, a Inquilimani, a Víctor Jara, lo pasamos siempre. Pero qué ganas hoy de escuchar, con el corazón huevosante de alegría, a Quilapayún diciendo, el pueblo unido jamás será vencido. Un abrazo grandote y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.